Primer juicio, primer debate oral que enfrenta la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Muy temprano salió cerca de las 11 y cuarto, salió de su vivienda de calles Juncal y Uruguay, allí en el barrio de Recoleta, con destino a tribunales de retiro, donde hoy comenzó ya el juicio oral y público en su contra por la causa vialidad. En medio de forcejeos, Cristina Fernández hizo paso por el cordón humano de militantes y periodistas que la esperaban luego en la veleda de su departamento para subirse a un chevroel blanco que la llevó hacia Comodoro Pi. Bueno, si hablamos de la imputación, ¿qué es? Según la imputación, ¿qué es a lo que se enfrenta hoy en este debate oral la expresidenta? Desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. Que está sentado también hoy. Claro, para esta primera jornada, donde está procesada por asociación ilícita, se prevé el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Maíquez. Y se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias. Imágenes en vivo de lo que está pasando allí en el tribunal con la presencia de la expresidenta Cristina Fernández. Incrementaron continuamente el monto de los contratos bajo la justificación del aumento de costos por inflación. Y once, la solicitud y concesión de sucesivas ampliaciones de plazos orientadas a que los atrasos tuvieran apariencia de justificación pese a que la principal excusa alegada, las condiciones climáticas de la Patagonia, ya se encontraba prevista en el periodo de receso invernal para así permitir, de tal suerte, que las empresas de Grupo VAES siguieran cobrando. Pero además, también se logró determinar la existencia de un sistema de privilegios exclusivos al momento del cobro de las obras viales interesadamente adjudicadas, lo que quedó cristalizado en la presencia de los siguientes indicadores. Uno, la creación e implementación de un canal especial de pago anticipado exclusivo para las empresas del Grupo VAES a través de la resolución DNB número 899 del 2010. Dos, la preferencia por las empresas de ese Grupo Económico a la hora del cobro de los certificados de obra con una demora promedio de 60 días desde el último día del mes de certificación frente a los 207 días que las demás constructoras debían abordar respecto al mismo lapso. Tres, la ausencia total de deuda vencida de la DNB respecto de las firmas de Lázaro VAES a diciembre del 2015, siendo la única contratista de obra pública a la que el Estado no le ha deudado un centavo. Cuatro, la existencia de 350 reclamos entablados desde la DNB por distintas empresas contratistas por deudas vencidas y no pagadas que ascendían al 31 de diciembre del 2015 a la suma de 2.868 millones de pesos. Cinco, el otorgamiento de anticipos financieros... Parte de lo que están leyendo allí en el juzgado, este primer juicio que se le sigue junto a otros 12 acusados se relaciona con la adjudicación de más de 50 obras públicas, empresas vinculadas al detenido Lázaro VAES que aparece ahora allí en imagen durante la época del kirchnerismo en la provincia de Santa Cruz. Bueno, allí al lado también se lo ve a Julio De Vido quien también está involucrado en estas causas. Estas adjudicaciones habrían sido irregulares que es la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron... Allá atrás, mirá, estamos viendo a la expresidenta. La expresidenta. Que es como habían dicho, ¿no? Iba a estar sentada detrás de Julio De Vido y de Lázaro VAES. Entonces, retomo. Entonces, estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte justamente de ellas quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad entre otras acusaciones. Allí se está viendo en primera plana a la exmandataria sentada guardando también allí la lectura de la imputación.